Estoy aquí, muy junto a ti, como en el cielo, muy cerca del cielo Y ya no creo que se irá tu amor Jamás tendré que llorar por ti Esto es el cielo, si esto es el cielo Y ya no creo que se irá tu amor Ya soy feliz desde que te vi aquí en el cielo Si esto es el cielo Y ya no creo que se irá tu amor Estoy aquí, muy junto a ti, como en el cielo Si esto es el cielo Y ya no creo que se irá tu amor Jamás tendré que llorar por ti Esto es el cielo, si esto es el cielo Y ya no creo que se irá tu amor